Bueno, bueno, queridos suscriptores, venimos con otro nuevo video y aquí ya se trata ya de la pupuseada, aquí ya es cosa seria, aquí están los muchachos ya empezando a hacer las pupusas y pues aquí estamos todos reunidos y pues aquí tenemos también a los muchachos ya con todos los poderes, también preparando una deliciosa limonada, ya con todo ya va. Bueno pues, y volvemos, ahora están las muchachas haciendo las pupusas ya con todo ya va. Ya listas aquí con todos los poderes echando las pupusas. Bueno pues aquí viene la primera y la segunda pupusita de esta tarde. ¿Salieron o no salieron bien? Bien, están bien las pupusitas. Bueno pues, queridos suscriptores, ahí tenemos todos los preparos que ellas hicieron, ellas propias hicieron con sus manos. Aquí tenemos el ayote, el frijol, el aceite y el queso y el agua de ese lado las muchachas y las machas. Y tenemos a la Ivania, ya con todo ya, Ivania. Sí. Sí, va. Todas ellas me están quedando por esta piscina. Le van a pedir pupusas a los suscriptores, tiene que mandarles. Ivania, quiero que me hagan dos pupusas para mí. ¿Estoy esto? Y bueno, nada, que de todas las pachadas. Bueno pues, los suscriptores, aquí van a ver a las muchachas ya con todo. Así es pachada, zumba. Ahí va, para. Ah, chiquita, la alacrante. Ah, chiquito. Dios bendito. Hágalo asado, Maluma. Hágalo asado, Rona se los va a comer, dice. Bueno pues, estamos en esta tarde ya con todo. Vamos a ver a las pupusas. A ver a probar las pupusas de la crana. Nada para compartir con suscriptores. Ya empiezan las pupusitas, ya empiezan a agarrar el color, ya con ganas. Ya los hipotes ya se ven, ya con ganas de echar una pupusita. ¿Qué es la bolsión? Sí, 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 no hubo nada, está haciendo mal alimento. Bueno, aquí tenemos a Ivania divirtiéndose un rato. Se va a hacer una pupusada, Ivania. Ajá. Ahí es da, señor. Se le rajo a él en la monita. Ahí es a Ivania. Bueno, pues aquí tenemos también a los muchachos. Todos trabajando un poquito. Sí, para hacer la limonada. Todos tenemos que poner algo. ¿Y el agua? ¿El agua? El agua nueva, primero el jugo va. Primero el jugo, para que quede bien. Heide. Para el compañero. Bueno, pues aquí tenemos también a R. Con todo R. Por aquí haciendo ya los preparos para las limonaditas. Comer las pupusitas bien ricas. Con una limonada también, va. Ah, sí, correcto. Para bajar las pupusitas, va. Ajá, así es, hermano. Bueno, pues aquí van a ver todo el staff del Salvador, mi gente. Con todos los poderes, todos haciendo un movimiento. Nadie se queda sin hacer un movimiento. Bueno, algunas SIVA que no pueden, otras que no pueden preparar la limonada. Otras que no pueden hacer pupusa. Pero, ahí van a ir aprendiendo poco a poco. Bueno, pues aquí tenemos unas muchachas ya queriendo de camarada, ahí en el gran juegón que en el de... Se va a erir, se va a erir. Bueno, pues, queridos amigos, aquí les vamos a enseñar a limonada. Aquí está. Rona, con la maquinita eléctrica. Ah, sí, me oí Rona. Aquí, con todo. Bueno, pues, aquí están viendo la pupusia de qué va a hacer. Esta tardecita noche, porque ya estamos ya queriendo ya entrar, más la tarde. Bueno, más la noche casi, porque ya es tardecita, ya estamos en una tardecita fresca. Rona, Marlon, que te ayude. Ya cantó Rona. Se me tuvieron las manos, tanto limón. Algo de la camión de color, ya va. Amarilla. En la de en verde, igual que el limón. Ah, ya me voy a hacer gol. Sí, va. Bueno, pues, queridos subritores, aquí estamos ya cerquita de la gran fuegrata. Bueno, pues, queridos subritores, ahí tenemos... Hola, Cindy, preparando las pupusas. Bueno, enseñándole a las muchachas, va. A las muchachas... Aquí nos vamos a ir con la de ayote. Prepárenla de ayote, vamos a ver qué están. Bueno, y va a ir a ensayarse con una de ayote. No, una de ayote. De frijol. Pero como los subritores que van a ver, que nosotros estamos... Bueno, están haciendo las muchachas lo posible de que el Estado de Salvador vigente apruebe más difusa, echada por manos de las muchachas. Ya las pupusitas ya se ven ya, 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 buenas, ya con ganas ya de agarrar una ya en un platillo, con una. Un poquito de salsa y curtido y una limonada, jeee, para adentro, dijo. Con la salsa le va a quitar, con la sal y la azúcar le va a quitar. Bueno, muchachos, ya casi, muchachos. Ya casi, ya casi, mamá. ¿Y todos esos los van a echar? ¿Ah? ¿Todos esos? Sí. Yo digo que ya les va a caer mucho, mucho le van a echar. Yo digo que, ¿cuál es con eso que tienen ya? Dijen que muy poquitos. O van a ir a la cubeta solo de jugo o de limón. Sí, que es el puro jugo. Entonces esta dinámica es, pues, el que se vea un chocolatazo de... De limón. De limón. No. Hombre, yo me lo tomo. Yo me lo tomo, usted que ha dicho. ¡Ey, música! Yo también. Bueno, pues, aquí estamos reunidos en esta tarde en el hogar de Lupita. Aquí los hemos venido con todo el staff de El Salvador, mi gente. A echarles una peticiada esta tarde. Y esperemos que les guste nuestro video, que los vamos a estar compartiendo. Que sean de agrado de nosotros para ustedes, nuestros videos que los vamos a compartir. En este canal de YouTube. Es lo mismo. Y aquí vemos las muchachas. Algo... Algo en plato las veo, ¿ya? ¡Qué diferente! Yo no puedo voltearlas. ¿Están quemando, Ivania? No. ¿No va? Bueno, pues, queridos suscriptores. Ya con este videito los vamos despidiendo. Y los veremos en el próximo video. Cuando ya estemos reunidos. ya degustando las pupusitas hechas por mano de todas las muchachas del salvador mi gente yo se que algún sofritor va a caer un pedacito pero se los vamos a mandar y bueno pues con este video de las pupusitas los vamos despidiendo y los veremos en el próximo video y los despedimos con los muchachos haciendo la limonada